Bienvenidos una vez más a la Europa Universal XIV, bienvenidos una vez más a España y la temible Rusia. Que Dios, es brutal, es brutal. Eh, mira, está bajando, está en 54. Como no puede crear más tropas al estar yo creando, parece que está bajando bastante rápido. Deseo este. Vamos a construir otro de estos, aquí en Almería. Crear de estos va a ser clave ahora en este momento del MP de la partida. Va a ser, va a ser clave. En tondo llegan en un año. Importación de chocolate. De destacados economistas han cuestionado el rápido aumento de las recientes importaciones de chocolate en nuestra nación. Después de que uno de nuestros vecinos llegara a controlar gran parte del suministro de cacao conocido en el mundo a través de hábiles prácticas de comercio, su repostería se ha hecho muy popular incluso entre la gente española. Los políticos proteccionistas están cuestionando si estas importaciones de bienes de lujo beneficien a España. Argumentando que el crecimiento dependiente de un bien que controla a nuestros vecinos conduce a que el oro salga de nuestra nación. Pero un río de dulce, dulce de chocolate fluye hacia nuestra nación. Estudio nacional y velocidad de recuperación de soldadesca restringe la importación de esta indulgencia pecaminosa. Una de mercantilismo o una de mercantilismo y 10 de chocolate. Y 10 de chocolate y 10 de prestigio. Pues prestigio tampoco es que me mueva. Y esto es por 5 años. Soldadesca estamos a tope. Vamos a tomar esto para ganar un precio. Para completar el prestigio simplemente. Porque la otra opción es lo mismo. Y bien. Tenemos ya 17 de mercantilismo. ¿Podríamos tener más? Sí. Pero fíjate, casi el 42% de nuestros ingresos viene del comercio. Y esto va bajando. Esto me agrada que baje. Yo voy a irte a bajar más si llego a la idea. Tu luz. Tu luz, tu luz, tu luz, tu luz. Te ataco yo debo que sí, te voy a atacar. Pero no sé, no tengo ganas la verdad. Voy a atacarte porque... ¿Qué tienes? Un fuerte, otro fuerte. No, aquí no. Pero es 20. ¿Qué días tienes ahora sí? Idea de espionaje, reglas defensivas. Nada. Acampamentos de entrenamiento. Una iglesia. Ahora tenemos cuatro más para nuestro límite. Bien. Bien, bien, bien. Ese ejército va creciendo. Está en oro. Vamos a seguir construyendo. Porque ocupamos construir muchos campos de entrenamiento. Vamos a construir una engranada. Stop. Pomos bastante dinero. Y vamos a ver si puedo crear... No más es que me avisen. Insatisfacción entre el campesinado. Uy, no tengo dinero. Me duelen estos eventos. De que ya tienes el prestigio a tope y te armas prestigio. O tienes tres de estabilidad. Voy muy atrás. Eso no me gusta ir muy atrás. Vamos a separar. Vamos a mandar uno ahí. Bien. Vamos a ver cómo es tecnológicamente comparación del mundo. Aún nada, dos estamos verdes. Tecnología 14, tecnología 16. O sea, uno es supera por dos tecnologías. Portugal parece que va a vivir. Sí. Va a vivir. Mi madre, yo creo que ocurre el evento de la corona portuguesa. Es un evento que ocurre entre 1500... 50 y 1630. En el cual, si tenemos altas relaciones con Portugal. Un matrimonio. Y está en consejo de regencia. Nos ocurre una unión personal con Portugal. Pero no va a aparecer. Ni modo. Triste historia. Sí. Bastante. Bien, Benin. Esto es capital, ¿verdad? Esto no. Voy a reclamar esto. Hondo. Voy a reclamar hondo porque no quiero... Hondo tampoco tiene muchos aliados. Vamos a... Quiero un corredor aquí. O me meto en África. No sé. No sé si quiero meterme en África, la verdad. Hay marfil por aquí. El marfil da reputación diplomática. Esto nos volvió a salir otra vez. No, no salió esto. En silencio a muchos... No me acuerdo. Oro. ¿Cuándo... Vence el este? Llegaba a parar en el 26. Ah, aún falta. Uy, batalla aquí de las... Pobres... Los pobres navíos franceses. No, es que falta bastante para la guerra. Yo voy a ir a la guerra. Sencillo. Es que no sé si tengo casos, Beli. Bien. Reducir salvo extensión. Reputación diplomática más uno. No, no. Perfecto. Colonizar Bicol. Por 10 años, impuestos extras. Bicol. ¿Dónde queda Bicol? Dime que queda en Asia, por favor. Dime que queda en Asia. Ah, no. Perfecto. Que hay en Filipinas. Por supuesto que vamos a tomar Bicol. Vamos a convertir... Especies en Manila. Entonces, por ejemplo, el Galpa me atacan. Perfecto. Bicol. Eso está bastante bien. Tengo cuatro colonos. Uno aquí. Un colono aquí. Otro aquí. Otro aquí. Y el del Caribe. Creo que el que voy a retirar es este. Aunque bueno, estoy en una provincia de lo que quiero. Ah, mira. Me he dado cuenta que estamos a menos de 50. Voy a subir. Cartas de Monopolio. 50. Estos son cuestiones rusas. Podríamos ir en guerra contra el otomano. Creo que sí va a ser más fácil mantener a Rusia de lo que yo iba a pensar. La verdad. Va a ser mucho más fácil de lo que me imagina. Como un inicio. Eso hasta cierto punto me alegra. No. ¿Exigiero apoyo militar? ¿Quiero apoyo militar? No. No quiero apoyo militar. Oh, perfecto. Alianza entre Austria y Savoia. Sí. Levantamiento en Cochis. Uf. Bueno. Compañerito del Metal. ¿Qué quieres que te diga? Te vas a levantar, sí o sí. Tutto severo. 51. Uf. Vamos a quitar esto. Vamos a meterte en una zona comercial. Y ya sí está. Me duele porque me gusta convertir las provincias. Me gusta bastante convertirlas. Pero bueno. ¿Qué voy a hacer? En teoría hay un país aquí, ¿verdad? En esta que tiene Monster como capital. Hay un país. Frisia. Están atacando en Manila. Estos llegan en 13 días. Podemos crear otra reclamación en Bretaña. En Armor. Vamos a probar que me lleve a Uvernia. Ya lo he dicho. Picardía. Caux. Artois. Mejor Gascuña. ¿Por qué te estás convirtiendo? En un centro de forma. Desde Baden. Bueno. Ya. Ya era el problema mío. Eh. Bien. ¿Qué más podemos hacer? Un momento. Es que un momento. Meternos en el Imperio. Tampoco. Y acá abajo es que el coste de hacer esto es una burrada. Una burrada. Estos no me odian. No. Estos no me odian. Pero nos gustaría envasallaje. Por el supuesto impuesto. Conflictos internos en Ki Uy 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 A lo mejor si ataco A lo mejor y todo esto si ataco Tengo 33 transportes Vamos a sacarlos Vamos a sacar esos Vamos a mandar esas tropas A Ultrach Y si vamos a ir en guerra contra Kilwa Me preocupa Kilwa Un poco a lo mejor Cuanto tengo 43 puedo sacar uno El emperador Juan Carlos su hijo Quiero mandar al emperador A ver si se muere Me vendría bastante bien su muerte La muerte de Juan III de Habsburgo Me vendría genial Nuestra posibilidad de heredar Nápoles Es del 5% Por cuestiones de Reputación diplomática Una por otra cosa Y voy a entrar en toda tecnología De aquí los vamos a mandar hasta Hasta el África Voy a pedirle a Portugal Que no se metan guerras Bueno ya están en una guerra la verdad Si me debo tantos Pocos favores Se me hacen muy pocos Favores la verdad Bueno vamos a entrar a una cruzada Lo cual Es bueno Vamos a tener Modificador de impuestos De soldadesca Moral Prestige Influencia papal Como nos falta Influencia papal la verdad Por eso Oh esto Uno de De la inflación Porque la tengo muy alta La inflación Demasiado 119 barcos Contra 23 franceses Bueno Aplastreamos a las tropas Los barcos franceses Demasiado rápido Mi tercera inclusión Me Quitarle estas cinco provincias Después Ir sobre Bretaña completa Y quitarle a Francia Toda Salida al mar Vamos a hacer a Francia Un enclave mío En pocas palabras Tecnología Que tecnología Ay no 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 Me gustaría la verdad Pero no, voy a ir por la idea que me da Reputación diplomática Me sirve más ahorita En mis condiciones actuales Tengo 50 De su libertad Ah, ahí está esto Vamos allá Vamos, si quieres A África Hacemos una parada en África Y después continuamos hacia Kilwa Buena idea, opción diplomática Perfecto Ahí está Y ahora la tenemos Bajo el brazo Todos están en ceros, eh Por la reputación diplomática sobre todo Y Rusia nos es leal Y ahora la posibilidad de heredar Nápoles es De un 16%, eh Esta grandecita Sería genial, la verdad Sería muy, muy bueno heredar En vez de Pues de tener que Integrar Sería bastante bueno Tener toda esa Zona italiana En nuestro poder Sería bastante bueno ¿Cuál es la misión, Eduardo? Que lo pienso Si me quieres recordar Mi misión Con un servicol Ah, sí, claro Todo esto ya está En otra provincia Perfecto En Filipinas Y bien Empezamos a tener Las provincias en Filipinas Lo cual significa Que a Japón Ahí está Le empiezan a salir Provincias católicas Hasta Japón va a tener Unos problemas Como los que le vienen Al Congo Cuando llega a Portugal Que se le empiezan A aparecer un montón De Provincias católicas Y se lea un poquito El deseo de rebelión He bajado en 5 En ese trayecto No hay penalización Porque estamos cerca De la costa Así que a lo mejor Incluso me lo llevo Hasta acá No, no, que voy a entrar Mal abierto No, no, no No voy a jugar Vamos aquí Y luego ya de ahí Nos movemos Estamos a tope Solasca Se lo quitamos Y Rusia Nos es leal de nuevo Impresionado Yo bastante Yo bastante Y la dinastía De los Habsburgo Saboya Wottenburg Y Hungría Donde reclamas El trono de Hungría Me voy a pegar un tío Papá ¿Por qué no me Preguntas Antes de hacer Tus cosas tan Inteligentes? Bueno, en realidad Podría atacar Francia Y durante la guerra Con Francia Va, 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 va Va, va, va Va, va Atacar Bretaña Que tampoco creo Que me cuesta mucho Dominar Bretaña Rápidamente ¿Dónde venimos? Aquí Bien Me gustaría apresurar Esos barcos Y estos niños Me están molestando Dos Tienes tres provincias Tienes una de oro Que es la que más me molesta Tienes tres Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver Vamos a ir Terminando de revisar esto Eh, llegamos Estamos por llegar Creo que vamos a dar la Bajada aquí Y una vez si llego Dos o a lo mejor si llego hasta acá ¿Cuál es mi límite de suministros? Tienes cuatro Tienes cuatro Ah, perfecto No hay problema Posteriormente Convertimos Toda la zona Y Bueno, pertenece A una región comercial Muy importante La región Que me trae Todo el comercio Eh, tengo una duda Caribe Caribe No hay una de todas Me dan Es Luisiana A la que le faltan dos Uf, Luisiana Mandé al rey A ver si se muere En el barco O sea, se enferme Se muera Pase Directamente No puedes declarar La guerra a nadie Luisiana No, estás muy lejos Ocuparías Colonizar esto Para atacar Miami Atacar a estos tipos Ah, no lo sé No lo sé No lo sé Quito a este Es que el del Caribe También Es que no creas Que me importa Transfiero bastante Al Caribe Entonces Mejor este Lo mando Para acá Cuando este acabe Lo mando al norte Ah, sí Este lo voy a mandar Al norte Y este Lo desaparezco Y envío El colono A A África Vamos a sacar Musca El migrante Muere No importa Aliados con Cusco Vamos a declarar Esta guerra Para que bajen Todas las colonias Un Corsario Un Corsario Codicioso No No iba a ser eso La verdad Mejorar relaciones Con el tiempo Creo que sí Esto se va Esto lo vamos a apagar Porque no vale la pena Tenerlo Esta idea Que es reparación De barcos De construcción Vamos a dejarla Que vayan Todas las tropas O sea Como si no fueran Suficientes ejércitos En serio Son suficientes ejércitos Pueden moverse Pueden bajar Pueden hacer algo Gracias Ya se empiezan a mover Esto como sé Que la gente Es muy floja Nueva España Por favor Encárgate Brasil Aleluya Un nuevo emperador Que es Carlos Sube al trono Yo no dejo Gastar en esta habilidad A la voz Es 998 O sea 998 Esto Esto es genial Esto es genial La verdad Es genial Mala noticia No No integré Nápoles Pero bueno En esta Que estás construyendo Además en comercial Bueno 16% Más legitimidad Más legitimidad Yo creo que Si al final Terminé tomando Que serán Tres sillas diplomáticas Estas Son tres diplomáticas O como voy por una militar A lo mejor voy por Calidad Antigua Perfecto Vamos a ir por esta De aquí A ver Vamos aquí Perfecto Esta tropa Se monta en su barquito Yo tengo un barquito ¿No? Yo tengo un barquito Aquí Ahí está Y te me vas Y te me vas Hasta Perfecto Ah perfecto Te busco Y la garpa También Vamos a dejarlos En América Porque son Bastante Importantes Bien Bien Ahí está Que va a servir Le voy a pedir Una conexión Completa Sencillo Sencillo Debería poder hacer otra reclamación ¿No? Sí Otra reclamación En Finister Ahí está Vamos a hacer esto Y ahora Creo que a esto No le puedo aclarar la guerra Bueno O sea Sí Pero Bueno Encima también Tengo casos Belly Me vendría bien Llegar a esta idea Pero casos Belly Contranaciones Menos avanzadas Estaba con sonar De espionaje Lo bueno Que tiene una cruzada ¿Hasta qué año? ¿Hasta el 30? Bueno Suficiente Porque me va a dar Una expansión agresiva Menor Entonces no voy a Tener tantos problemas No son esas quiteños De Quito Ahí viene Están caminando Todas las colonias Todas las colonias Fieles Y leales Creo que atacaría Estas después Están aliadas No, no están aliadas Al contrario Se odian Creo que son católicas Sin casos Belly Sin casos Belly Vaya Bien Eso pasa por No atacar A los pueblos Cuando debe Una monarca Farancés Se pone en el trono El señor Gastón I De Valúa De 36 años Que compite Contra el rey El emperador Carlos I De Apsburgo De Apsburgo Tan solo 17 años Saboya Ta 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 Si tengo mis dos matrimonios ¿En dónde vamos a comerse Arte? Bien Eso me agrada Me agrada También Tener dinero De América Y Bien Una vez que acabemos Esta guerra Contra Muisca 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 La Napoles Yo sabes Es lo que Allí hace No No termino De entender Ah mira Tenía un fuerte Aquí Hasta la capital Tenía un fuerte Pesado Tienen el fuerte Pesado Vamos a pensar Aquí Mi mejor Líder Voy a sacar Una A ver ¿Quién nos va? Oh Este está Bastante bueno García De Borbón A ver Aquí hay Gastón Mapa de fortalezas Nivel 4 Nivel 4 Nivel 4 Oye Las tiene bastante fuertes Nivel 5 Nivel 4 Nivel 1 Nivel 3 Nivel 1 Esto también es más grave Así Nivel 2 2 Ok Ok Bien Perfecto Y bien 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 Deberíamos Pensar bien Esto Voy a atacarlo Si o si Pero primero Obviamente Quiero acabar Esta guerra Ru Rusia ¿De verdad? ¿Te estás poniendo Aquí? No sé No sé qué Pensar De ti Sigo sin comprender La verdad Pero bueno Así es la vida Vamos a quitarte Esto Te quitamos Esto ¿Por qué no? Si lo ocupan Ninguna fortaleza No Bien Esto Queremos Esto Queremos Quito Queremos Esto Y Si Eso está bien Tu oro Poco Poco es mucho Vamos a cerrar Esto Operaciones de guerra Cusco Eso va a ser todo Está Cusco en la guerra Pero Va Que Afecta algo No ¿Verdad? Vamos a Pronto Terminar esta guerra Ahí está Ok Ya se está la paz Perfecto Nada 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 Ahí está Confirmamos paz Ahí Y Todas las provincias Van para Nueva Granada Felicidades Ya no se ve tu nombre Pero Ahí estás Otra vez Tenemos esta idea Pero no Voy a ir por la tecnología Que de hecho Creo que ya estoy detrás Sin ideas No No Si ya estoy detrás Sin ideas ¿Qué? ¿Cómo que no? Ya estoy detrás Sin ideas 16 17 18 18 18 14 16 16 Nada ¿Cuáles que ya tomaste? Eh Administrativas Ya tomaste Económicas Eso me gusta Porque si Heredo al final El país Oye Pues tienes Napoles Es rica 44 O era Roma El que vi No 44 45 Efectivamente WTF Impresionante Que es lo que veo Que es lo que veo Que es lo que veo Uy 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 Un grey Ya ustedes Están empezando A dar de golpes Interesante Pero más interesante Es esto Vamos a esperar Este año Año 1624 Atención Año clave Vamos aquí Vamos a No tengo tradición No tengo nada A lo mejor se los pido A A Burgeses No No se los puedo pedir A los burgeses Lastimosamente Lastimosamente No puedo Bueno Salgo Ya no Vas a ir hasta acá Y vas a patrullar O sea Vas a estar Constantemente Yendo y viniendo Ya cercando Un líder de más Vamos aquí No tengo casos Vele aún O sea Aún no es tiempo suficiente Aún no hay tiempo Faltan 135 Días Aquí ya llegaron Durando de llegar Tú no has llegado Este barco Fuera Bien 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 Aquí está Ahora la persona Tiene 253 Isabel Oh es una niña Isabel Sí Isabel me gusta Tenemos una reina Isabel von Absburg 253 Bueno Es buena diplomática Pero su padre Es genial Su padre Es sencillamente Genial Y perdemos dinero ¿Verdad? Perdemos dinero Creo que la guerra Con Kilwa Tiene que ser rápida Para regresar Las tropas A América Para estar a tiempo A Europa Perdón Para estar a tiempo Es una guerra De 5 años O menos Pero como el caso Vele Se va preparando No puedo justificar Un conflicto comercial Uff Bueno Fuera que me dieran Casus Belli Con Bueno Podría Ser Casus Belli Religioso Pero quieras o no Es Ojo de vidas O sea Estamos rellenando De hecho Ahora que lo pienso Estamos ganando Tradición naval No No estamos ganando Estos patrullajes No estamos ganando Nada Y tenemos Este desgaste Incluso Vamos a dejarlo En San Puerto No me importa De momento Que haber puesto Esto hace mucho Oh mira Manila Entrago con Suecia terminado Vamos A Vicol Que es la misión Vamos a convertir Manila Bueno Velocidad de construcción De barcos No hay Problem Ganar El gestión Bicol Yo sé Casus Belli Se fabrica Tan lento No Sabes Que paso Completamente Es que Yo quería atacar Kilwa Pero no No Tendría que esperar Hasta Casus Belli No Es que No Esto es Espantoso Es que Es algo burdo No Vamos a Europa Esto es burdo Esto es Esto es Esto es Casus Belli De Oh Ataco Escocia Escocia Está estableciendo Subsidios De medio mundo Y Francia Va a caer En la Perra que sigue Tengo Casus Belli De conquista Donde tengo Reclamaciones En Auvernia Esta acaba En La 30 Bien Termina Un poquito Antes de la Guerra Lo cual Me dice Que no Va a tener Que crear Una Reclamación Extra Podría Ponerme Hacerlas La Verdad Para el Coste Vamos a Hacerlas Porca No Es más Están en la Guerra Se metió A la Guerra Aquí hay una Guerra De tres Bandos Hungría Está en Guerra Contra Lituania Noruega Dinamarca Y Austria Y Lituania Que es La Líder Está en Guerra Con Hungría Y Con Francia Con Ausburgo También Bueno Eso es Algo Bueno Para Mi La Verdad Que Le Voy A Quitar A Gran Bet A Me Gostaria Quitarle Ya De Una Vez Londres Vamos A Crear La Reclamación Para El Coste Del Núcleo Sea Más Barato Y El Tiempo También Son Un 10% Pero Es Algo Si Creo Que Este Tipo Le Quitaría Londres Yo Essex Norfolk Yorkshire Osea Subir Todo Después Estacar Por Aquí Si Algunas Cosas Está Viva Iberness Todo Esto Se Llevar Me Todo Esto Pocas Palabras Después Saltar A Noruega Después Saltar Suecia Y ganar Más Poder Obviamente Me Gusta Uno De Nivel Uno Este Nivel Tres Este Que Es Un Estadista Dime Estadistas Más Maestro Acuñador Teólogo Y Diplomático No Yo Quiero Un Estadista A mi Me Sirven Los Estadistas Otra Cosa Ahí Está Al Fin El Canal Que Unirá Todo Sueca México No Me Gusta No Me Gusta Está A Punto De Formarse En la Nación Colineal La Cual Voy A Mandar Destruir Y De 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 Suecia Va Ser Más Que Suficiente Puedo Crear Más Hombres Somos Ocho Hombres Extras Para Luchar Contra France En Ile de France Pues Ocho Hombres Tampoco Dos 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 Cuatro Seis Está Bien Dos 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 Vamos A Hacerlo Simplemente Para Tener Un Ejercito Extra Lo cual Bueno Voy Terminar Alineando Al Ejercito Regular Que Ahí Viene Rumbo Europa Hablando De Todo Esto ¿Dónde Está? Desde La Sal Y Llega Europa El Cuatro De Abril Llega Unos Mes Está En Guinea Bueno 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 Esto Se lo Queda Francia Francia Mete Sus Narices Donde Nadie Le Llamas A Pesar De Que No Va Tener Costa Va Tener Muchas Provincias Ultramarinas Eso Siempre Jode Uff Esto No Me Gusta Hungría Con Apodito Las Francesas Treveris Tener No Está En Guerra Pero No No Tener Al No Tener Tener Que Trasladar Las Tropas Al Norte Para Empezar A Avanzar También El Papa Tiene Que Vener Eso Si O Si El Papa Tengo Que Llamarlo A La Guerra Voy a organizar a Australia A Australia veces hay oro Perfecto, vamos a avanzar aquí Y en el 18 tenemos un stack de ideas Perfecto Aquí vamos a avanzar después ya Y este almacén comercial, que es lo que quería Quedamos tener un mejor cañón y un mejor caballería Francia no ha tomado ideas nuevas, ¿verdad? Exploración, expansión, defensiva Solo tiene las defensivas como ideas militares Está bien que yo también las tengo, pero Tengo un par de buffos Espero ¿Dónde es este barco? Un momento creo que no lo voy a ocupar Eso lo voy a deshacer Porque no lo creo ocupar, o sea Ya que creen las filipinas Va a crear un Buques comerciales para proteger toda esta zona Algunos otros navales A lo mejor tengo la flota, la armada real Para combatir contra Japón, Corea Y ir a Manchuria Interesante Manchuria Marzo Deben ya estar cerca de la península Efectivamente vamos a ¿Qué era el falta? Perfecto Una tropa Las mandamos a Languedoc Cambiamos tecnología Y con ello vamos a actualizar El cañón A cañón de cuero Y de latina de caracol A latina caballera de carga Lo cual es genial Lo cual es genial La civilización tenemos en Salvador Perfecto ¿Aún no llegan a Bucol? No ¿Cuándo llegamos? En 200 días Bueno Bueno, sigue siendo un largo viaje Las pasas están terminando Sin asegura Una guerra muy, muy, muy violenta Perfecto Gente de Manila Podría pedir Vamos a pedir estos Impuestos extras Pero no va a ser Que se está expandiendo Mucho Tiene 20% De su libertad A lo mejor vemos Canadá A lo mejor vemos Canadá A la isla de Noruega Que se habilita mucho Gran Bretaña Bueno No va a terminar Siendo la gran potencia Que puede ser Esto es listo Para moverse a las colinas Enza militar Conk Portugal Ah no Portugal la rompió Bien Ahorita solo falta Que se muera de dedo Y luego se muere el rey Y que dé un aconsejo de emergencia Muy, muy bonito Nunca falta que Lo de Rusia O sea Lo de Rusia fue un LOL Entonces Nos llevamos bien Ya es todo esto Todo esto Está en 30 Oh, bajó bastante Bajó bastante 38% Esto bajó bastante A pesar de que tengan Mejor tecnología Oh, ya no controlo El Papa Qué tristeza Ahora lo controlan Los Teutones Espero no le levanten La excomunión A estos tipos Espero No, creo que no podrá Supongo yo Porque el Papa Esto es clave Fundamental Eh, bien Vamos a ver Esta armada Esta flota A Kent Para sacar ahí Esas tropas Y prepararlas Porque El próximo Episodio Voy a agarrar Tentito este Para que el próximo Mínimo Decreamos la guerra Uff Austria Dios Austria Está Uff Le van a tomar Vina dentro De nada Ya Dentro de nada Vina va a estar Cayendo La única esperanza Sería Entrar en guerra Y que veas Como los rusos Marchan Sobre Hungría Veas rusos Aquí En ¿Cuál es la nueva capital? ¿Cuál es la nueva capital De Hungría? Que me ilustra Que En Zavok Bolx Zvabox No sé ¿Quién no hubo Papa Todo esto? Papa Clemens Octavo No se lleva bien Conmigo Porque Si yo Te estoy garantizando O sea Te estoy garantizando Que el Papa No le van a adquirir La guerra a nadie Ya que España Te haga eso Es Ministro de Extranjeros En Luxemburgo Eh Ok Bueno Entonces No podía Convertirlo Nuevo Madrid ¿Nuevo Madrid? ¿Nuevo Madrid? ¿Esto qué es? ¿Esto es San Salvador? Entonces Nuevo Madrid Ah Que lindo Miami Miami tiene las herencias Con Potagone Esto Que es de Florida 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 A lo mejor Dejo un colono Aquí permanente Para que se dedique A Colonizar Todo esto Ayudar a las colonias No sé Quizás no me gusta Tengo una manía Con lo de Esto de las fronteras Esa manía Que nos da A los jugadores De la Europa Con el GORFRONTRISO Ya saben Bien Vamos A meter Estas tropas Aquí Y a Flandes Y tú Te mueves A KENT Estoy pensando en qué táctica O sea Avanzar por aquí Poner este ejército Desde el sur Porque vaya Viendo por acá Y otro por acá ¿Cuánto pierdo? Vamos No lo sé aún Relaciones diplomáticas Que es más uno Bueno Me ayudaría A no perder Un punto extra Pero no Vamos a avanzar En esto Antes de que a Rusia Se le dé A ganas de Adelantarse Creo que voy a Usar este Para atacar aquí O no No lo sé Aún no lo sé Me gustaría mejor Atacar todos Del sur Como siempre No veo más Eficiente Uff Austria 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 Tiene esa manía De aliarse Con gente Que no debería Aliarse Bastante Una campaña Que yo estoy jugando Con el Personalmente Con el Imperio Tomano Sería Croacia Y lo destruyen Y no Esa manía Que tiene La llave Es por hacer Alianzas Tontas Quiero que Todos Creo que Están después Si ¿Verdad? No Obviamente San Salvador Hay café Y la guerra Se avecina Ya no sé Cuánto tiempo Llevamos Pero vamos A dejarlo Un poquito Más largo Portugal Ataca Fulo Bueno Portugal Espero que Tu guerra No dure Más de Tres años Ah no Creo No No Ni de coña Ni de coña Va a durar Más de tres años Suburguesas Tiene muy poco Poder territorial Se me hace bastante Extraño Eso que tiene nodos Se me hace Muy curioso La verdad Se me hace bastante curioso Eh Al clero No sé No sé No sé qué pedir No sé qué pedir No sé qué pedir Bueno Que la inflación Va bajando De una manera tan lenta Pero tan lenta Tafilet ¿Qué onda? Quiero conquistar Argel Porque me está Dando mana A esto Pero Dios Los puntos Que ocupas Para Argel Son Son De oro Son De oro Puro Eh No sé Estas Tropas Son 40.000 Lomores Que no hay Que no hay Aquí Hay un fuerte ¿Verdad? Vamos a mandarlo Aquí La verdad A este A este Vamos a dejarlo Aquí Vamos a ponerle Vamos a hacer lo siguiente Vamos a sacar un general ¿Verdad? Eh Uno Tres Dos ¿Verdad? ¿Verdad? Tengo un conquistador Que es menos influencia Bueno, está bien Vamos a correr a este Vamos a correr También A Este que no tiene Vamos a poner El conquistador Y estoy ahorita Cinco Sobre dos Aquí Tengo uno De estos Que no quiero Y vamos a correr Esos dos Te vas Y Tú Te vas Listo Está tres Sobre dos Está mejor Mejor Queda La verdad No voy a ocupar O sea Nada más Es esto Esto no tiene Ni salida al mar Entonces No va a ser Ridículo En serio Venecia ¿A ti ¿Qué te pasa? Ah Es Augsburgo Ah Yo decía Venecia Ya Venecia Ya está atacando Austria Pues la verdad No sería sorpresa Que me llevaran A una guerra Defensiva Contra Austria Uf Sería Tal que me hicieran Ahorita Sería un dolor De cabeza Bastante grande Creo que ya Perdí esto No 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 Sé que lo pierdo Este año El 26 Pero ¿Cuándo? Lo pierdo En 3 de marzo Bueno Pasando marzo Vamos a dejar Ya por aquí El episodio Ahora sí 50 barcos 50 barcos Que voy a hacer Desaparecer En un segundo A todo esto ¿Puedo mejorar La armada? Creo que sí No Creo que con la siguiente Tecnología Sí puedo No es una que sí Pero Sí Pero no es transporte Mira Todo no es otro Suficiente Perfecto Vamos Vamos hacia el norte Entonces Son dos mercenarios ¿Verdad? Sí Vamos a sacar Otro mercenario Aquí Oye Dos de desarrollo No está mal Para Una provincia Alejada De la mano De Dios No está mal Vamos a ganar Aquí Y empezamos Con las Filipinas Aquí A tope Vamos aquí Que se ve Es católico Estamos creando La zona comercial De las Filipinas Vamos a ganar Aquí Vamos con esto Estamos ahí Para apoyar Ese ejército Pequeño A lo mejor Creo otros Dos mercenarios Para la siguiente Colonia Pero bueno Cuando venga La colonia Que sigue Le haré saber Que tiene Mercenarios disponibles Son 400 Colonos Lo que ocupo Espero que acabe Antes de Declarar la guerra Con Francia Me gustaría Madre mía Tres de asedio Tres de asedio Ah este creo Que ya lo tenía Tres de asedio Ya lo tenía Es de vital importancia Si es de vital importancia Me gustaría ver de nuevo Esa flota francesa Para Hacer algo Atacante contra Escocia Igual Atacante contra Escocia Pobre Se van a Se van a Dividir a Escocia No se quiere Unificar Pero ni creer Que le voy a dar Ese gusto Ni creer Que le voy a dar Yo ese Oh perfecto Mira 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 bebé Mira eso Un comerciante extra Sabes a donde le voy a mandar Aquí 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 Haga eso Transferencia de poder comercial Tú me digas Ey Porque Muy sencillo Vamos a activar La ruta de las indias Vamos a activar El modificador histórico Creo que tengo Pocos modificadores Imperio católico Conquista de Jerusalén A lo mejor Deusbult Eh Chicos Faltan 200 años Deusbult Deusbult por Jerusalén Salvaguardar Anatoria del Est O sea Conquistar esto De De cara con Yulu Ah Pero Sutan automóvil Loco Está liado Con mucha gente Me gustaría A mí Avanzar Más No lo sé Eso Tengo que verlo Ah Claro Esto Vamos a Subirlo Está Invirtiendo Nuestros puntos Me sorprende Que no tengo Un madre de Dios Ah Si Si Tengo Heredera Eh Dios Pobre Escocia Pero Ni creas Ni creas Que yo voy Tras de ti Ahora Será Ocupar Toda la isla Y Escocia También Haremos Lo mismo Austria Se recupera Eh Ahora Escocia Se recuperan Y Francia Se está Oliendo No Francia Está De regreso A Baja Baviera Como cuando El imperio Ya no importa Austria Se pone A conquistar Todo 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 Asano Eh Se No Se No Ningún Lado Que Me Interese Y Ahora Siguamos Dejando Por aquí Para el Próximo Episodio Episodio Bueno No 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 Ya Es el Episodio Largo Vamos a Un poquito Más Para Tener Su Modificador Histórico Que Quiero Ver Cuándo Afecta A mi El Comercio Tengo 44 58 Eh No Transfira Acá Y De aquí Lo subimos Vamos a ver 44 58 Vamos a ver Que cambio De económico Hay Un pequeño Cambio Y Ahí está Deficiencia Comercial Más Cinco No 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 Para El Dinero De acá Pero Si Para El Otro Lado Bueno No Cambio Nada Bien No Importo Bueno Si Tenemos Un amplio Control Comercio Internacional Y bueno Con ese Dominio Del Comercio Internacional Y creando Reclamaciones Sobre Francia Que esto Lo más Importante Picardía Picardía Aquí está Y Cauce En el siguiente Episodio Bien Chicos Nos vemos En el siguiente Episodio Con la Guerra Con Francia Eso seguro Hasta la Próxima Adiós